Es muy importante para nosotros que haya representantes de estas áreas de lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestras actividades diarias. Si bien es cierto, la participación tanto de graduados como de estudiantes y docentes son la base fundamental de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que es lo académico, de lo que es externo a la universidad. Es un derecho que la universidad ha promovido desde hace mucho tiempo para que participen, elijan a sus candidatos y tengan una representación en los órganos de asesoría, en los órganos de coordinación de nuestra universidad. Órganos que están pensados para que sean un escenario de carácter participativo y podamos expresar todas las ideas y participar en todos los proyectos que desarrollamos con una visión desde nuestros estudiantes, desde nuestros docentes y desde nuestros egresados. Hemos instalado las mesas de esta nueva jornada democrática, esta nueva jornada electoral en la Universidad La Gran Colombia para elegir a nuestros nuevos representantes de estudiantes, docentes y graduados. Invito a toda la comunidad gran colombiana para que se acerque y haga uso de este derecho. Nosotros, como universidad, queremos que de la mano de estudiantes, graduados y docentes, podamos trabajar juntos cada día en pro de una mejor institución. Gracias por ver el video.